Hoy es la fiesta, alegría y bailes y canto, porque una flor al colegio del cielo ha bajado. Con su perfume, el ambiente se hace alegría, y las flores cantando y rezando celebran alegre su niña María. Ella es la flor, la gran pura belleza, la nieve del alma, todo amor, el lucero radiante que alumbra mi vida. A sus pies yo pondré ilusión, esperanza y amor, con un beso en la frente te digo, oh mi virgen niña, delicia de Dios. Con un beso en la frente te digo, oh mi virgen niña, delicia de Dios.